La plática de Lenin invita mucho a la reflexión. Yo tengo un problema de origen con esto de la conservación ante el cambio climático porque siempre me surge la pregunta es ¿conservar qué? Porque es un proceso lo que está sucediendo, un proceso muy dinámico, lo que estamos viviendo el cambio y nuestra visión de la conservación es muy estática en ese sentido. Entonces estamos pensando en proteger ecosistemas, por ejemplo, y el bosque nublado y cosas por el estilo, pero como lo mostró Lenin, pues eso está cambiando. Entonces, ¿qué queremos? ¿Conservar especies, procesos ecológicos evolutivos, lugares? Entonces, no sé, a mí me causa un poco de conflicto y de duda todo el tema de conservación y cambio climático. Para mí, pues, o sea, no me he resuelto a mí mismo hacia dónde tendría que ir los esfuerzos de conservación de cara al cambio climático. Así que una discusión de eso me vendría muy bien a mí. Bueno, esta segunda charla en cambio climático tiene un corte distinto, afortunadamente, de Lenin, afortunadamente para todos, porque son cosas más generales sobre los cambios climáticos y la biodiversidad. Y la segunda parte es más de las cuestiones técnicas que estábamos viendo ayer de cómo se hacen los modelos de nicho y cambio climático. Algunas cosas específicas en ese sentido que quisiera que se llevaran ustedes por si están metiéndose en ese tipo de cosas. Ya sabe todo el mundo que el cambio climático está sucediendo, etcétera. Pero la lámina más trillada y más famosa del cambio climático y la evidencia más contundente ya todos la conocen. Y es feo poner una lámina muy trillada, pero fíjense, nadie se ha puesto a pensar que está desactualizada. Entonces, una humilde contribución a la ciencia de mi parte es una actualización de la lámina. Cambio climático está ocurriendo y seguirá ocurriendo, ya lo mencionó Lenin. Pero a mí como me gusta abordar el tema del cambio climático es desde la perspectiva histórica. Porque es decir, como poner en contexto el evento de cambio climático que estamos viviendo ahorita, porque parece algo que es muy nuevo y parece algo, pues está el tema de moda y entonces todo está orientado a cambio climático, en investigación, en lo social, en lo económico, etcétera. Pero a ver, ¿qué es el cambio climático? ¿De qué estamos hablando cuando decimos evento de calentamiento y cambio climático actual? Esta es la historia de la vida en la Tierra, acá, el pasado y lo actual. Este límite entre lo azul y lo rosa es la temperatura media actual del planeta, que es alrededor de los 15 grados centígrados. Y en las zonas azules son periodos en donde la temperatura ha sido más fría que ahora y en los rosas más caliente. Entonces, si ustedes se fijan, más bien estamos saliendo de un periodo muy frío. Entonces, para la Tierra esto de que el calentamiento, pues este calentamiento es un evento, digamos, apenas inicia, pero no es una cosa nueva, para nada nueva. Ha habido periodos en la historia de la Tierra en donde no ha habido casquetes polares, no ha habido hielos permanentes arriba de las montañas. Y ha habido periodos en la vida de la Tierra en donde una tercera parte del planeta está bajo el hielo. Entonces, es una cuestión no cíclica, pero recurrente, que no comprendemos todavía. Lo que mejor conocemos sobre los cambios climáticos históricos es del Pleistoceno de los últimos dos y medio millones de años para acá, que es bien poquito tiempo, pero ha habido allí sí ciclos de enfriamiento y de calentamiento, como todos ustedes saben. Y ahí podemos entender un poco, pues el fenómeno de un cambio climático más o menos rápido y también la respuesta de la vida, de la biodiversidad a estos fenómenos. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles algunas, una comparación de este evento con respecto a eventos anteriores de calentamiento. En primer lugar, las causas de los cambios climáticos anteriores son distintas a este. Ha habido, por lo menos hay hipótesis sobre diferentes causas de los cambios climáticos anteriores, astronómicas, catastróficas, internas del planeta, de diferentes naturalezas, en diferentes periodos. El cambio climático actual es, en la mayor parte de la opinión de los expertos del tema, ahora sí la abrumadora mayoría piensa que los efectos o que las causas de este evento de calentamiento sí tienen que ver con la actividad humana, o sea, sí tienen que ver con las concentraciones de gases en la atmósfera causadas por las actividades humanas. Aunque es abrumadora la mayoría, salen datos todo el tiempo en donde retan, retan esta aseveración. Digamos que la evidencia básica para decir que el calentamiento está asociado al aumento del CO2 es que hay un paralelismo en el aumento del CO2 con la temperatura. Pero parece que es al revés, parece que la temperatura causa aumento, o sea, aumento en la temperatura causa aumento en el CO2. Y cuando uno ve las dos gráficas de temperatura y de CO2 y se ven muy paralelas, pues ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Entonces, ahí todavía hay un debate que está interesante, digo, desde la ciencia está interesante. Pero bueno, en un artículo publicado sobre la opinión de los expertos, la gran mayoría están convencidos de una cosa, ¿no? De que es causa humana. A lo mejor la gran mayoría está equivocada, no lo sabemos. Todavía. Ahora, con respecto a la magnitud del cambio. Estamos hablando, Lenin nos dice que estamos rezando para que no rebasemos los 3 grados centígrados. Pero las expectativas pueden llegar hasta los 5 o 6 grados centígrados para el final del siglo XX, XXI. Y si es posible, es decir, las tendencias sí pueden llegar hasta allá. Esto es mucho o es poco. Esta gráfica lo que muestra es el periodo de calentamiento del último ciclo glacial, del último calentamiento importante que fue hace, pues por acá está, empezó hace 10 mil años. Y la magnitud es más o menos, es comparable a lo que estamos viviendo ahorita. Alrededor de 5 grados centígrados, 6 grados centígrados. Pero la diferencia es el tiempo. Aquí fue en un periodo de 2 mil, 3 mil años. Y la tasa a la que nosotros podríamos alcanzar esa magnitud de cambio es en cuestión de décadas o en el mejor de los casos de poquitos siglos. Entonces, allí sí existe una enorme diferencia, la velocidad a la que está ocurriendo. Y bueno, otra diferencia importante desde el punto de vista de la biodiversidad, pues es que no, o sea, todos los demás factores que en realidad son más urgentes que el cambio climático en términos de pérdida de biodiversidad. Y el cambio climático actuando sobre todos estos. Ahora, como la plática está nombrada efecto sobre la distribución de la biodiversidad, ¿qué podemos esperar de respuestas o no de la biodiversidad ante los cambios en el clima? Supongamos, este es un diagrama que lo ilustra, que esta es la distribución geográfica de una especie en el tiempo cero antes del cambio climático. Viene un efecto de, en este caso, de calentamiento. Y aquí lo que este esquema representa es que este sitio de distribución de la especie se vuelve inadecuado para la especie. Pero otras regiones se vuelven apropiadas. Aquí nada más para ponerle un grado de dificultad le pusimos unas montañitas. Pero entonces, una posibilidad es la adaptación, la adaptación biológica, no la adaptación social al cambio climático, la adaptación biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de los genomas de las especies existen mecanismos explícitos o implícitos que les permiten lidiar con temperaturas más altas o humedades más bajas o como sea el cambio en este sitio en particular. Entonces, en términos de su distribución geográfica no esperaríamos cambios importantes en realidad. En todo caso, si tiene la capacidad de brincar los cerros, a lo mejor hasta le favorece. Y eso sucede. O sea, hay especies, no nada más las invasoras, hay especies nativas que se van a ver favorecidas por los cambios ambientales. Y de hecho, las especies tropicales son particularmente favorecidas por el cambio climático porque son especies que viven en zonas cálidas. Las especies de zonas frías, de alta montaña o de los extremos en los hemisferios son mucho más sensibles a un efecto de calentamiento. Ahora, si no se pueden adaptar, si no tienen los mecanismos genéticos para la adaptación, ahora, bueno, las formas de adaptarse no solamente son genéticas, o sea, no necesariamente tiene que haber cambios genéticos para que se puedan adaptar, simplemente pueden ser cambios conductuales o cambios fisiológicos no asociados a la genética, hay diferentes mecanismos. Pero, si no se pueden adaptar, pero pueden cruzar el cerro, entonces, se moverían, ¿no? Todo esto es en teoría. Y una tercera posibilidad es que si no pueden adaptarse y no pueden migrar, entonces, sí, la tendencia sería a que conforme las condiciones se vuelen más y más y más malas para la especie, pues su distribución se reduce, se reduce, se reduce, y en el caso extremo, pues, se fue, ¿no? Ahora, ¿hay evidencia de todo esto? ¿De todo esto que se ha teorizado? Sí, claro que hay evidencia. O sea, permanencia histórica del pasado al presente, pues tenemos mucha evidencia de grupos completos de especies individuales que han sobrevivido cambios climáticos. Es más, casi todas las especies de ahorita estuvieron en el Pleistoceno. O sea, son mucho menos las especies recientes que se han, digamos, generado después del último cambio climático que las que sobrevivieron el cambio climático. Y fueron muchas más las especies que sobrevivieron que las que se extinguieron hace de los 12 mil años para acá. Entonces, mecanismos para, para, digamos, lidiar con estos eventos, pues sí, sí existen. En el registro histórico también hay evidencia de la migración. Hay artículos con los mamíferos de Norteamérica. Aquí el problema es de datos, ¿no? O sea, no hay, no hay, si el registro para las especies actuales es escaso, pues para el registro fósil es muchísimo más escaso. Pero sí existen datos para, por ejemplo, los mamíferos en Estados Unidos en donde se ven cambios importantes en las distribuciones y han sobrevivido. Finalmente, pues extinción, evidentemente, tenemos también evidencia. Ahora, un efecto que se ha estudiado menos es que con estos cambios en tamaños poblacionales, en abundancias, en distribuciones, hay cambios en la organización de las comunidades bióticas. Y eso puede traer también efectos dominó, ¿no? Positivos o negativos, pero puede traer extinciones por las interacciones bióticas que se rompen. Ahora, con respecto a lo de este evento de calentamiento, ¿qué es lo que estamos nosotros observando? Ya cada vez se recopila más y más y más evidencia de respuestas o evidencia de que las especies están pues manifestando algunos cambios en respuesta al cambio en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, cambios fenológicos, cambios en los periodos de reproducción de animales y de plantas, periodos de floración, oviposición, etcétera, son, están bien documentados sobre todo en el hemisferio norte, en Europa y en los Estados Unidos. cambios a nivel genético también, adaptación por cambios ya en, digamos, en la estructura genética de las poblaciones, en este caso, en particular, es de unas moscas que son, es su distribución, este estudio es en España, en donde se ve que hay cambios en las proporciones de losis asociados a climas fríos y a climas calientes. Entonces, las moscas que están en los climas fríos tienen ahora una proporción muy parecida de los losis asociados a la temperatura de las moscas que viven en las zonas más calientitas de la distribución. También cambios o migración de las especies, hay, ese es uno de los temas o de los aspectos más abordados en la literatura de cambio climático y respuestas de la biodiversidad actual, porque un artículo seminal en el tema de cambio climático por una de las investigadoras más reconocidas que se llama Camille Parmesan fue con esta mariposa ya se está moviendo una mariposa en California ya está cambiando su distribución ya cambió su distribución ya se movió está siguiendo su, eso fue en los 90 entonces a partir de eso ha habido muchos más estudios en donde se documenta que si las especies empiezan a manifestar cambios a nivel geográfico ahora los cambios a nivel geográfico como yo les decía ayer la distribución geográfica no es un ente pues sino es una manifestación de procesos demográficos de las poblaciones entonces lo primero que se va a observar si nosotros quisiéramos detectar señales de cambio de respuesta de las especies a nivel espacial no es cambios en su distribución primero hay que buscar cambios en su abundancia en parámetros poblacionales o sea lo primero que va a cambiar es que si las cosas se empiezan a poner mal se empiezan a reproducir menos o se empiezan a morir más entonces va a haber cambios en las proporciones poblacionales y eso es lo que está documentado en este artículo con las aves de los Estados Unidos y bueno migraciones ya ya extinciones locales y colonizaciones locales que visto desde arriba digamos si se ven como cambios en la distribución de las especies en todos los grupos animales y de plantas que le busquen van a encontrar algún ejemplo seguramente y bueno extinción de especies o de poblaciones y especies directamente asociadas con cambio climático pues hay casos emblemáticos uno es aquí en Costa Rica el sapo dorado de Monteverde ese fue el primer caso más sonado sobre una especie que se extingue por efecto de cambio climático recientemente ahora en México salió un artículo de un colega mío en donde documenta la ventaja de ser viejo es que pues desde hace 30 años que está trabajando en ese lugar bueno en México con estas lagartijas pues ha ido a visitar otra vez esos lugares y dice ah caray ya no están entonces eso fue lo que documentó en el artículo que ahí están los números 12% de las poblaciones de las poblaciones de 48 especies de las lagartijas celopurus han desaparecido en México y bueno también hicieron sus proyecciones hacia el futuro para ver cómo les iba a ir a cuáles especies son más vulnerables y entonces hacia el 2050 esperan una extinción bastante grande ya a nivel de especies no nada más de poblaciones y el tema interesante este de cómo de cambios en la composición a nivel de comunidad aunque menos explorado también existen ejemplos claros en el contexto del cambio climático actual ahora pues todo esto todas estas evidencias y todo este movimiento sobre el cambio climático ha generado así despertado las ganas y la necesidad de predecir el futuro usando desde los métodos tradicionales hasta los más modernos como la modelación de nichos que en realidad no tiene mucha diferencia unos de los otros yo les digo que uno puede caer en la ciencia ficción cuando uno está trabajando con estas cosas ya saben cómo funciona la modelación de nichos ayer hicieron el ejercicio ya no les tengo yo que explicar esto pero lo que sí quiero hacer énfasis es que si van a hacer este tipo de ejercicios tengan muy claro lo que están haciendo y no lo hagan nada más porque aprendieron a hacerlo existen ciertos requisitos que uno tiene que cubrir para poder hacer una modelación más o menos seria en este sentido lo primero es fijarse que las variables ambientales que uno esté usando son las correctas en este ejemplo de Richard Pearson ustedes pueden ver la distribución conocida de una especie modelada con un conjunto de variables y luego modelada incorporando una variable que suponían era clave ustedes pueden ver la diferencia entre los dos modelos entonces uno se puede confundir fácilmente en que ah sí este es el nicho de la especie pero no lo ocupa o lo que sea no es simplemente un error técnico entonces ahí hay que ser cuidadosos en la información que uno está metiendo entonces ya cuando meten esa variable importante entonces ya pueden ver que sí recupera mucho mejor la distribución conocida entonces un principio para utilizar los modelos de nicho es que ustedes puedan producir buenos mapas de distribución actual si su mapa en la distribución actual no le sale no le sale bien no tiene ningún sentido hacerlos hacia el futuro porque porque no no aplica luego esta es una cosa conceptual dice que las especies estén en equilibrio con el ambiente eso que quiere decir se refiere al grado en que las especies en realidad llenan el área que potencialmente podrían habitar si hay una especie de distribución restringida que no es por o sea está restringida por digamos capacidad de dispersión y hay mucho espacio potencialmente habitable por la especie pero que no lo habita cuando ustedes hacen un modelo y sale así esta es la distribución conocida y esta es la distribución potencial entonces cuando ustedes proyecten un modelo en un escenario de cambio climático hacia el futuro o hacia el pasado ustedes no van a poder saber si la especie va a tener esa capacidad o no o bueno pueden saber que no tiene la capacidad de movimiento en el presente y en el futuro cuáles zonas podrían ser ocupadas o no es imposible de evaluar entonces también es importante que tengan en consideración esto del equilibrio de las especies con el ambiente y también se mira a la hora de que hacen un modelo en el presente si ustedes ven en el modelo en el presente que está bien pues entonces continúen entonces es esto cuando ustedes hacen un modelo en el presente y ven que está bien están utilizando las variables adecuadas y tienen permiso de seguir si no no tienen permiso de seguir miren hace algunos años hicimos un ejercicio para saber cuál o sea cómo se comportaban las proyecciones utilizando diferentes métodos de modelación entonces con un conjunto de datos bien estandarizado con el mismo conjunto de datos de entrenamiento y de calibración vimos y proyectándolo al mismo escenario climático del futuro con una especie de Sudáfrica esta es una especie de planta de Sudáfrica estos son los puntos de distribución actual lo que hicimos fue que pues cada quien agarramos un algoritmo diferente y modelamos pero exactamente utilizando los mismos datos y haciendo una comparación justa digamos entre el desempeño de los modelos y estos son los mapas de la proyección hacia el 2050 me parece 2030 no importa el año lo que ustedes pueden ver acá esta es la distribución observada es que a la especie le va a ir según el método de modelación que ustedes utilicen entonces si utilizan una distancia de Gawar que es el domain pobrecita casi que se extingue igual con un algoritmo genético entonces mejor utilicen un GAM entonces así su especie no se va a extinguir ¿ven? entonces todo está en eso no se preocupen por la especie preocúpense por el algoritmo ¿si? no ya en serio si es es un tema muy delicado este porque ciertamente a la especie le va a ir en sus proyecciones al futuro según el algoritmo que ustedes estén utilizando y eso es gravísimo porque ¿a cuál le creemos? y el problema es que ¿cómo sabemos cuál tiene razón? ¿cómo lo puedes probar? si es al 2030 pues igual todavía me toca a mí probarlo ¿verdad? pero obviamente no podemos hacer eso ahora ¿por qué ustedes sospechan que sucede esto? otro dato perdón no, no todo tiene que ver con el algoritmo pero todos estos algoritmos los seleccionamos porque hicieron un buen trabajo de modelación en el presente o sea todos los mapas que salieron de estos algoritmos para el modelo del presente se parecían bastante y representaban bien la distribución conocida de la especie entonces dijimos bueno pues eso eso ya le hicimos caso a la receta que les dije hace rato salieron bien los modelos en el presente entonces procedimos entonces ¿por qué se vuelven locos los algoritmos cuando proyecta uno hacia el futuro o hacia el pasado o hacia un lugar diferente ¿no? ¿idea? ¿tratan de manera diferente aquellas condiciones que no están en la nichosfera de partida? sí más que sí exacto en la nichosfera y bueno en el en el paisaje de calibración cuando uno tiene lo que lo que Lenin dijo hace un rato los climas no análogos cuando tiene condiciones que no están representadas en el escenario de calibración en el del presente los modelos pueden hacer lo que se les dé la gana hacen lo que el programador les dijo que hicieran el problema es que no sabemos lo que les dijo el programador que hicieran y a lo mejor el programador no sabe lo que le dijo que hiciera pero no es explícito en ninguno de los casos es explícito entonces estos son las condiciones en el presente y estos o en el clima en el escenario de calibración y esto es los climas no análogos digamos entonces algunos algunos métodos lo que hacen es que truncan lo que les decía yo ayer del clamping truncan bueno no eso no es clamping truncan es que ahí lo dejan clamping es esto es que eliminan los extremos o sea donde se sale el clima en el escenario alternativo eso lo ponen al nivel del clima de calibración otros extrapolan pero extrapolan de diferentes formas o sea va a ser bueno para la especie va a ser más bueno o va a ser menos bueno entonces este problema es el que produce esos resultados tan distintos entre los algoritmos de modelación ¿cómo se les ocurre que pudiéramos abordar el tema? ¿cómo que podríamos mejorar o podríamos decidir cuáles son los algoritmos que si están por lo menos capturando la tendencia de cambio y no volviéndose locos? ¿cómo se les ocurre? ese es el tema con datos en lugar de hacerlo de aquí para adelante hacerlo de atrás para acá porque es la única forma en que tenemos datos para poder probar si esto está funcionando o no está funcionando entonces eso es lo que estamos haciendo ahí en mi laboratorio una de mis estudiantes hizo unas superficies climáticas para tres periodos de 30 años para el siglo 20 en México lo malo es que nomás lo hizo para México pero aquí nos enfrentamos a otro problema que no tenemos la misma cantidad de datos en los tres periodos en el pasado entonces tenemos muy poquitos datos para el principio del siglo 20 poquitos más para la mitad del siglo 20 y tenemos más para el presente digamos el último periodo del siglo 20 principios del 21 entonces con eso nos estamos peleando ahorita pero la única forma en que podemos saber cuáles son los algoritmos que funcionan es es haciéndolo en retrospectiva otra cosa es que pues los el proceso de cambios de las distribuciones implican una dinámica espacial que no capturan los modelos que son estáticos son fotografías en un tiempo y los procesos que están siguiendo las especies son diferentes o son no se capturan con una fotografía o sea los procesos de colonización o de extinción local son dinámicos son bastante dinámicos entonces necesitaríamos modelaciones así a tiempos muy cortos muy cortos para poder empezar a capturar un poco más la dinámica pero no hay todavía una buena resolución temporal para este tipo de cosas que nos permitan capturar la dinámica del fenómeno ahora si hemos hecho nuestros intentos de cómo de cómo ver el proceso más dinámico que estático y bueno ha sido combinando diferentes enfoques metodológicos procesos de metapoblación los investigadores que trabajan con metapoblaciones pues si tienen estos procesos de colonizaciones y de extinciones locales pero ahora bajo escenarios de cambio climático y pues eso es un experimento que tampoco crean que ha funcionado muy bien si les estoy diciendo que lo primero que va a cambiar no es la distribución sino la abundancia entonces necesitamos métodos o formas que nos permitan modelar la abundancia en lugar de solamente la presencia y pues ya hay algunos experimentos ahí con respecto a partir de datos de presencia modelar abundancias con buenas perspectivas ahora el problema de la incertidumbre asociada a las interacciones bióticas pues es un tema totalmente abierto que muy muy poquito se ha empezado a incorporar en los procesos de modelación ahora una práctica común y ayer alguien de allá lo estaba comentando ah fuiste fuiste tú Nelson me parece que que por qué modelar especie por especie y no conjuntos de especies no eh si si al final digamos en un ecosistema las especies todas están respondiendo a las condiciones ambientales más o menos de forma similar y por eso conforman esa comunidad pues por qué no agarramos conjuntos de especies y las modelamos todas si hay ejercicios de esa de esa naturaleza y de hecho recientemente salió un artículo para ver el futuro del bosque nuboso en México y fue lo que hicieron tomaron eh datos de distribuciones de especies exclusivas de ese de ese ecosistema y las proyectaron hacia el futuro como representando al bosque al bosque nuboso yo no estoy convencido de la validez de ese enfoque porque al final esto en su fondo biológico se refiere a tratar de identificar los límites de tolerancia fisiológica de las especies con respecto al al ambiente y esas son individuales y las respuestas a los cambios en 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 las en los parámetros ambientales también son individuales por muy ligadas que estén dos dos especies pensemos en un sistema de polinizador de polinizador con con su planta la planta va a responder de una forma distinta que el polinizador porque son fisiologías diferentes simplemente por eso entonces lo que es es práctica común para cuando uno quiere ver en realidad comunidades es modelas especies individuales todas las que puedas y luego las juntas y haces un mapa de riqueza modelado bueno esa es práctica común y ha habido muchos artículos al respecto pero este este caso de uno de mis colegas favoritos que es Jorge Lobo demuestran que cuando uno hace eso hay un nivel de error altísimo si uno compara un pixel y sacas la lista de las especies de ese pixel y lo comparas con las especies que están en ese lugar puede haber hasta un 60% de error en la composición puede ser que la riqueza no esté tan disparada como por el 30% de error en la riqueza pero en la composición si si es otra cosa 60% entonces pues a mi si me genera dudas ese enfoque pues no hemos encontrado uno mejor pero simplemente hay que tener cuidado con respecto a eso bueno en suma para las proyecciones al futuro pues los modelos aunque útiles están limitados todavía por los niveles de incertidumbre eso lo vimos un poco ayer en realidad lo que generamos con esto no son respuestas sino son hipótesis que hay que poner a prueba hipótesis geográficas y yo como lo veo ahora es que nos sirven para conocer tendencias en la dirección y en la magnitud del cambio pero para tomar decisiones ya a nivel de cancha todavía yo creo que no estamos en ese nivel hay que seguir explorando ese es el mensaje ahora no todavía no acabo eso fue hacia el futuro pero también los modelos de nichos se utilizan para el pasado y los hemos utilizado pues ya desde hace un rato hace como nueve años o diez años que se han utilizado los modelos para el pasado una diferencia metodológicamente es lo mismo si tienes un escenario es el futuro que es el pasado pero digamos en términos de investigación no es lo mismo porque hacia el pasado si tenemos modo de probar estas hipótesis que estamos generando por medio de la información del registro fósil entonces ayer les mostré uno con plantas este es con animales y fue la misma idea pero hay otras otras utilidades de los modelos de nicho hacia para las retroyecciones como a los queridos colegas de España les encanta poner nombres raros David Nogués le puso retroyecciones a hacer esto para en lugar de proyecciones retroyecciones entonces se ha utilizado digamos con buen nivel de éxito para la identificación de los refugios bióticos famosísimo esto de los refugios pleistocénicos bueno se han utilizado estos modelos para localización de refugios pleistocénicos y comparado con información genética y parece que sí que sí hay buena respuesta también para abordar temas de extinción este es uno de mis artículos favoritos de este David de David Nogués es un colega español que ahora está en Copenhague y lo que él hizo hay un gran debate en saber qué fue la causa de la extinción de la megafauna en el pleistoceno y las dos posiciones opuestas son fue el cambio climático o fue la sobrecacería la cacería excesiva por parte de los hombres primitivos digamos y no no se han puesto de acuerdo y hay posiciones muy encontradas con respecto a esto entonces lo que hizo David fue reunir toda la información fósil para este mamut y consiguió reconstrucciones climáticas para diferentes periodos en el pasado hace 126 mil años 42 mil 30 mil 21 mil y 6 mil hace 126 mil años era el periodo interglacial y todos estos ya son periodos glaciales y este ya es el holoceno o sea es otro periodo caliente entonces estos dos son periodos calientes y estos son periodos fríos en diferente magnitud entonces este mamut elefante peludo es de climas fríos ustedes pueden ver que en el interglacial antes de que hubiera humanos esta línea representa cómo va subiendo las comunidades humanas en Eurasia entonces hace 126 mil años pues no había registro no hay evidencia de que haya hombres acá entonces en rojo son las condiciones más favorables para el mamut y pareciera que estuvieron así así de extinguirse o por lo menos de encontrar condiciones apropiadas muy apropiadas entonces así como que marginal el asunto pero conforme se enfrió el planeta otra vez pues les empezó a ir bien a los mamuts pero los hombres empezaron a subir y a subir y a subir cuando se empezó a calentar el planeta de nuevo hacia acá otra vez al mamut le empieza a ir mal por el clima y ya están los hombres acá arriba yo esperaba la conclusión de David de decir fue el clima fueron los hombres pero no la conclusión es pues como que el clima ya los tenía en estrés y los hombres acabaron de de estresarlos pero bueno eso es nada más anecdótico pero digamos también se utiliza para este tipo de enfoques ahora este este otro artículo que está en proceso todavía aborda el tema de el gran intercambio biótico americano cuando Costa Rica era un archipiélago y se dejó de ser un archipiélago se formó el puente y hubo un gran flujo de flora y fauna en los dos sentidos pero en los mamíferos resulta que está desbalanceado más mamíferos del norte invadieron el sur que al revés entonces esta estudiante Mariana Munguía lo que hizo fue pues preguntarse tiene algo que ver los nichos de las especies de ese tiempo que había más disponibilidad en el sur para los del norte que al revés la conclusión fue que sí más o menos este fue el de ayer creo que ya me pasé pero este fue el que les mostré ayer así que ya mejor ni se los muestro otra vez entonces para las retroyecciones desde mi punto de vista las preguntas que se pueden abordar son mucho más interesantes que las que uno puede hacer en el futuro yo sé que la mayor parte de ustedes están interesados si están interesados en cambio climático están interesados más hacia la conservación de la biodiversidad y con miras hacia el futuro pero mi posición es que pues necesitamos ver más hacia el pasado para aprender lecciones que nos puedan servir para ver hacia adelante entonces entre más podamos aprender de lo que ha pasado en el pasado y de cómo las especies han respondido a los cambios climáticos anteriores pues yo creo que tendremos mejores elementos para proponer cosas hacia el futuro la limitante más importante son los datos y listo ¿alguna pregunta o algún comentario?